La perdiz nival, el topillo nival o el urogallo son algunas de esas especies más expuestas a los efectos del cambio global y es que el calentamiento global, pues bueno, ese calentamiento climático les está cambiando su hábitat y de ello sabe mucho Jesús Martínez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es investigador de la Fundación Aragonesa de Investigación y Desarrollo y también del Instituto Pirenaico de Ecología y esas especies que nombraba, bueno, pues una de las cosas a las que te dedica es a muestrear esas poblaciones y estudiarlas, ¿no? Sí, básicamente eso es centrarnos en estas tres especies que son especialmente vulnerables al cambio climático y al cambio de usos del suelo que provocamos con nuestras actividades. Por lo tanto, es el cambio de uso del suelo, ¿no? Ese factor más determinante, ¿no? El factor determinante fundamentalmente es eso, cambios de usos del suelo, lo que pasa es que el cambio climático lo que hace es acelerar los efectos que pueden tener estos cambios de hábitat o de destrucción de hábitat. Por ejemplo, con la perdiz nival, ¿a qué nuevos escenarios se enfrenta en este escenario de cambio climático? Pues con respecto a la perdiz nival, pues tiene dos vertientes. Una primera, pues el efecto que tienen instalaciones que están en su área de distribución, en los lugares donde vive, que son zonas de alta montaña, muy asociadas a las estaciones de esquí. Entonces, bueno, pues tiene determinados impactos estas actividades, ya no solo por las instalaciones, sino por las actividades que hacen determinados esquiadores. Y luego, además, por el efecto del cambio global, pues lo que sucede es que estos animales lo que hacen es cambiar, mudan las plumas de ese completamente blancos en invierno cuando hay nieve, a ser, bueno, pues más o menos como vemos en la imagen, con este parcheado. Para adaptarse a la superficie. Claro, para que sean más, bueno, pues más crípticos con su superficie. Y si las nieves se van antes, pues imaginamos una perdiz nival completamente blanca en una zona muy oscura. Expuesta, ¿no?, a los depredadores. Completamente, claro. Ese es el caso de la perdiz nival, pero con el topillo, por ejemplo, ¿qué pasaría? El topillo es otra especie, en este caso no está en peligro, no está catalogada dentro de Aragón y en España como especie en peligro, pero sin embargo son una especie centinela. Es una especie que con su seguimiento a largo plazo, pues podemos ver en qué situación se encuentran las poblaciones y qué efecto pueden tener, pues el cambio climático, los cambios de temperatura a lo largo del tiempo, pues con estos seguimientos. Entonces, como no es una especie que está en peligro, podemos tener un estudio que nos ayude a comprender, a predecir e incluso mitigar los efectos de cambio climático en estos lugares. Porque Jesús, ese aumento de la temperatura media del planeta, ya es un hecho constatable, ¿se adaptan estas especies bien? Bueno, hay muchos casos y hay muchísima variabilidad. Depende de los ciclos de vida, de cuán de longeva sean las especies y de cuál sea su tasa de renovación. Por lo general, algunas especies o algunas poblaciones tienen capacidad de adaptación, pero otras, pues lamentablemente no lo tienen. Entonces, en el caso del topillo nival, pues parece que estamos en una situación estable, aparentemente, todavía tengo que analizar los datos, entonces parece que estamos en una situación estable, pero eso no quiere decir que la cosa o las tendencias poblacionales vayan a seguir igual o vayan a cambiar. La tercera especie que nombraba era el urogallo. El urogallo tiene un problema enorme en toda España, la subespecie cantábrica y luego la otra subespecie que tenemos en Aragón, y desde luego que sufre un declive poblacional en los últimos 20 años de cerca del 60%. ¿Del 60% en 20 años? Sí, sí, sí. Es una barbaridad. Es una barbaridad, concretamente en Aragón, eso lo han hecho compañeros de ONGs, de la Fundación Quebrantra Huesos, y es un declive terrible que está determinado fundamentalmente por actividades antrópicas, por el humano, y puede tener algunos efectos también en el cambio global. Y, Damián, aquí tenemos algunas de las muestras de ese estudio que estáis realizando en cuanto a las poblaciones de urogallo, ¿no? Cuéntanos. Sí, en este caso lo que estamos haciendo ha sido un ejercicio colaborativo entre el Ministerio de Transición Ecológica, el Gobierno de Aragón, Sarga, la Fundación Quebrantra Huesos, la Fundación Artemisas, APN, el Instituto Pirenaco de Ecología, y lo que hacemos ha sido ir a todo el área de distribución del urogallo, en zonas boscosas y zonas de montaña, y recogemos estas muestras de heces en este caso. Estas que estamos viendo aquí, ¿no? Eso es. Y en este caso lo que haremos a través de estas muestras es extraer ADN para poder identificar, para poder extraer un DNI de cada una de las muestras que tomamos y poder saber cuántos DNIs diferentes tenemos en el Pirineo de Huesca. Claro, evidentemente cada una está asociada a una especie, no es una forma de contarlo si no se ven, ¿no? Cada una está asociada a un individuo, entonces en función de una batería de trabajos estadísticos y tal, pues podremos saber cuál es la población actual del urogallo en Aragón y dónde está. Urogallo además que está nada de ser declarado en peligro de extinción. Eso parece, en el catálogo de especies amenazadas parece que se va a declarar en peligro de extinción y bueno, antes era sensible a la alteración del hábitat, va a cambiar y en España pues también es probable que cambie también a una situación de especie en peligro crítico, ya no solo el urogallo de la superficie cantábrica sino también la que tenemos aquí en Aragón. Lo que está claro es que una especie de desaparezca es un fracaso de mucha gente. Hombre, es un fracaso social y es un fracaso político porque al ser un fracaso social nosotros no estamos dejando la naturaleza ni la biodiversidad en el mismo estado en el que lo encontramos nosotros para las siguientes generaciones. Entonces es un fracaso como sociedad y desde luego también en autocrítica o haciendo autocrítica pues de los científicos y de las medidas políticas que se toman para sufragar, bueno pues para mitigar el efecto del cambio global incluyendo climático como de usos del suelo. Pues José, muchas gracias por habernos acompañado y seguiremos pendientes de esos resultados todavía que te quedan por analizar, ya nos contarás, ¿vale? Muchas gracias.